Bueno, diréis, ¿dónde estoy? Mirad, estoy en el restaurante Las Cuevas de Génova. Y diréis, ¿Coldo, por qué Las Cuevas de Génova? Porque aquí abajo tienen unas cuevas geniales, no solamente las de Delache de Mallorca, sino en Palma existen cuevas, que ya os contaré otro día. Pero algo que aquí tiene mi amigo, tiene una buena parrilla. Y como quiero enseñaros cómo hacer un buen salmón a la parrilla, no ruego, he dicho, me voy aquí. Tengo aquí una amiga mía que se llama Simona, que es una de las cocineras de aquí de la casa. He dicho, venga, ella es la reina de la parrilla. Hola, Simona. Hola. Mirad, ella ya ha echado, para ir adelantando, ha echado dos rodajitas de salmón. Y primero lo que hemos hecho es hacer la brasa. ¿Ya veis? Una brasa que tenemos aquí estupenda. Y lo que hemos puesto es que coja llame y luego se que nos quede en brasa, porque si no nos quemaría. Bueno, ahora aquí tenemos dos rodajitas de salmón. Y lo que vamos a hacer es echarle un pelín de aceite y luego un poquito de sal. Venga, va. ¡Ey, perfecto! Y ahora lo vamos a poner en la parrilla. ¿Veis cómo nos va a quedar? No hay cosa mejor que un salmón que además se puede comer natural. Ponemos ahí en medio. Mira. Y entonces, ¿cómo se nota que la parrilla está bien? Primero. Pues porque al ponerlo no nos levanta ya más. Bueno, uno de los secretos también para hacer un salmón a la parrilla es cuando lo veamos a sacar, echarle la sal justamente un poquito y luego ya echaremos más. Pero sobre todo cuando lo veamos a, es que se nos separe del hueso. ¿Por qué? Porque nos permite decir que ya está hecho y nos queda jugoso. Mira, vamos a sacar ya una de las dos y está estupendo. Y vamos a ponerlo en un plato acompañado de una buena ensalada variada. Mira, lo podríamos tomar simplemente echándole un poquito de aceite, mira. en esta época del año. Pero también lo podemos acompañar con una buena salsa tradicional. Una tártara de toda la vida, ¿eh? Amigos, mirad que salmón a la parrilla tiene buena pinta. Esto da ganas.